Ahora nosotros vamos a estudiar esta operación minaria definida sobre el conjunto con elementos 1, 2, 3 y 4 y que me dice que la operación entre estos dos va a ser igual al producto pero módulo 5. Entonces nosotros acá realizamos la tabla para escribirla, adicionalmente me pide que verifique que efectivamente es una operación binaria y para eso yo necesito que cumpla con las propiedades de una función y una función debe tener imagen para cada par de elementos y esa imagen debe caer en el contradominio, o sea debe ser un elemento del contradominio. Entonces veamos, aquí nosotros tendríamos que calcular 1 por 1, módulo 5 eso es 1, 1 por 2, módulo 5 eso es 2, 1 por 3, módulo 5 eso es 3, 1 por 4, módulo 5 eso es 4, 2 por 1 eso es 2, módulo 5, 2 por 2 son 4, módulo 5, 2 por 3 son 6, pero como ustedes recordarán 6 módulo 5 eso es 1. Entonces acá nosotros tendríamos 1, 2 por 4 eso son 8, pero módulo 5 eso es 3, ahora seguimos calculando y aquí tendría 3 por 1 eso es 3, 3 por 2 módulo 5 ya dijimos que eso era 1, 3 por 3 eso sería 9, pero módulo 5 nosotros simplemente hacemos la división ¿verdad? dividimos a 9 en dentro de 5 y acá tendríamos 1 y como residuo tendríamos 4, así que aquí tenemos 4, 3 por 4 tenemos 12, 12 módulo 5 hacemos la división ¿verdad? aquí tendríamos por 2, aquí serían 10 y de residuo tendríamos 2, así que 3 por 4 que son 12, módulo 5 son 2, ahora 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, pero módulo 5 eso es 3, 4 por 3 son 12, pero módulo 5 son 2 y 4 por 4 son 16, pero 16 módulo 5 eso es 1. Así que aquí tenemos la tabla de Cayley para esta operación, ahora adicionalmente como aquí vamos a poner es cerrada y al decir que es cerrada me refiero a que todos los elementos definidos por la operación, todos los resultados son bien definidos o sea es decir existen y no solo existen sino que quedan dentro del conjunto X, entonces acá aquí nosotros tenemos que esto existe y esto efectivamente queda dentro del conjunto X, si por razones de la vida digamos acá me hubiera quedado un 7 entonces el elemento existe pero no es un elemento de X, entonces ahí nosotros podríamos decir que esto no define una operación binaria entonces pero en este caso nosotros vemos que efectivamente los elementos o los productos siempre existen y siempre son elementos de X así que decimos que esto es una operación binaria